Es fundamental que el ciudadano conozca muy bien sus derechos estipulados en la ley, pues en ocasiones terminan violentadas sus garantías por la autoridad, como es el caso de las detenciones sin una orden de aprehensión. De acuerdo con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Durango, Ramón Guzmán Benavente, esas violaciones a los derechos humanos son muy comunes al grado que se considera algo cultural. Sin embargo, hoy se trabaja para erradicar esos comportamientos. Brindarlas contra esas malas comportamientos. En lo que hace a las detenciones sin que medie orden judicial, singularmente es la que más se pasa. Esto no es un cuestionamiento a las fuerzas de seguridad pública. Las circunstancias que ocurren, pero además que forma parte de toda una tradición de muchos años, y estamos entrando en una nueva cultura de derechos humanos, donde ustedes se dan cuenta, hoy día, en un libro de amparo, ya no se habla de garantías individuales, se habla de derechos humanos. Entonces estamos en una luta donde se cuidan más de derechos humanos. Sin embargo, todavía tenemos algunos resabios y siguen dándose algunas depresiones, pero se va avanzando mucho, ya es nuevo.